Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España, donde hemos proseguido en la mañana de hoy el diálogo que hemos iniciado, iniciamos en el día de ayer con las organizaciones profesionales agrarias y también llevará a cabo el próximo lunes con las comunidades autónomas en torno a los temas de interés para esta legislatura, en un proceso de escucha dirigidos a algunos de los temas que ya he evocado ayer, en particular la Estrategia Nacional de Alimentación, la posible colaboración de cooperativas agroalimentarias de España y otros temas, pero permítanme que de entrada diga que la cooperación entre el Ministerio y cooperativas agroalimentarias es muy intensa y satisfactoria, esa relación privilegiada que mantenemos con el conjunto del sector cooperativo español, que en algunos sectores llega prácticamente a dos tercios del conjunto de la producción y es prácticamente el 65% de nuestra producción agraria en nuestro país, con 3.500 cooperativas y más de un millón 100.000 cooperativistas, pues yo creo que supone una colaboración muy importante y muy interesante, no solo de cara a esa estrategia que he mencionado antes, sino también, y lo hemos evocado, a la ley de agricultura familiar, a la problemática de la ganadería extensiva y su futuro, y también a otros temas que son horizontales dentro del mundo agrario, por ejemplo, lo que se refiere a la política agrícola común y su aplicación. Bueno, pero de forma específica quisiera referirme a cuatro aspectos que en relación con la actividad cooperativa he querido poner el acento. El primero, el relativo a la formación de los cuadros directivos, es un elemento fundamental. Yo creo que las cooperativas son un instrumento fundamental de incremento del valor de la producción agraria y ganadera, y en ese contexto, el hecho de que su profesionalización sea cada día más importante, es un valor añadido, es un factor añadido de cara a ese incremento de valor y esa respuesta positiva a todos los retos que nos encontramos hoy en nuestra sociedad, y en particular en relación con la producción alimentaria. Un segundo punto muy importante es el tema de la participación de la mujer y su presencia en los órganos rectores de las cooperativas agroalimentarias de España. Es un tema que hemos hablado en más de una ocasión, donde me consta que está haciéndose un esfuerzo. Son dos en este momento, representando Baleares y Navarra, las mujeres miembros del Consejo Rector a nivel de España, de las cooperativas agroalimentarias, pero es verdad que en la realidad sociológica, tanto de las entidades territoriales como de las cooperativas, la presencia de la mujer es un elemento fundamental, que estamos de acuerdo con el Consejo de Cooperativas, debe ser realzado en el inmediato futuro y tener un peso más significativo. Yo creo que eso, además, reflejaría lo que veíamos en el último censo agrario publicado, es decir, que tenemos en nuestro país, no me refiero al mundo cooperativo, sino en general al mundo rural, prácticamente un 29% de mujeres como titulares efectivas de gestión de nuestras explotaciones agrarias y ganaderas. Tercer punto muy importante, la innovación y la digitalización en diversos aspectos, en todo lo que se refiere, que también son muy importantes en muchas cooperativas, todo lo referente a la maquinaria agraria y a la utilización de las nuevas técnicas de producción que implican necesariamente mayores costes, con lo cual la mutualización por vía cooperativa de muchos de esos instrumentos de producción es tremendamente importante, y también la utilización de todos los instrumentos que ya he evocado con ustedes, como es el cuaderno digital. El cuaderno digital es un instrumento fundamental para el presente y para el futuro de nuestro sector agrario, y en esa materia he pedido, y cooperativa sé que está plenamente implicado en el proceso de introducción de ese cada vez más amplio, de ese cuaderno digital dentro de nuestro sector primario. Finalmente, otro aspecto clave, el fomento de la capacidad exportadora, ese es un elemento fundamental de cara al futuro, el incremento de la capacidad de exportación de nuestras cooperativas agroalimentarias ha sido muy significativo, y debe continuar siéndolo, por eso alimentos de España y otros instrumentos deben conducir a ese propósito. Tenemos con Cooperativas Agroalimentarias de España un convenio anual, que renovaremos, lógicamente, de cara al año que viene, incluyendo algunas de estas prioridades, pero permítanme también que les recuerde que hemos producido recientemente una modificación, una revisión de la legislación en relación con las entidades prioritarias. Como saben ustedes, una de las preocupaciones que tiene este ministro y este ministerio es precisamente el de la dimensión cooperativa para conseguir mejorar en competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Cooperativas está bien, perfectamente consciente de ello, salvaguardando la autonomía de las entidades cooperativas. Es verdad que en ese contexto es muy importante lo que podamos hacer de cara al futuro y por eso vamos a dedicar este año y el año que viene 33 millones y medio de euros para actuaciones, financiando actuaciones relativas a la integración cooperativa y nuevas inversiones. Y en los años 25 y 26 vamos a dedicar 50 millones de euros en cada uno de los ejercicios a ese tipo de actuaciones. Hasta ahora teníamos 15 entidades prioritarias en España. Por las informaciones que me pasan, están en proceso hasta un máximo probablemente de en torno a 10 entidades más que se podrían incorporar a esa lista. Por tanto, potenciales beneficiarios y en definitiva, el interés de poder continuar en ese proceso, como decía antes, de competitividad, de creación de valor en una estructura, en un sector que es fundamental para el conjunto de la economía española y nuestro sector agroalimentario. Y como estoy ante ustedes, me permitirán lo que ustedes llaman una noticia de alcance que será pública en las próximas horas, pero que es muy importante y que quiero hacer pública porque me parece tremendamente interesante. Hoy, el FEGA va a publicar la lista de beneficiarios de las ayudas a frutales y frutos de cáscara que se abonan con cargo a la reserva agrícola que obtuvimos en su día de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Serán preceptores casi 65.000 productores de frutales y frutos de cáscara, concretamente 64.660 por un importe de más de 70 millones de euros, concretamente 70.321.240 millones de euros. Creo que es una excelente noticia y quería aprovechar esta comparecencia entre ustedes para hacerla pública. Estoy a su disposición. Gracias. 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 Gracias.